No hay partido en el que Raúl Gutiérrez no tenga problemas para armar su alineación con Cruz Azul. Hace una semana fue Ramiro Funes Mori en la defensa central y en esta se va otro zaguero, nada más y nada menos que el cachorro Rafael Guerrero. El canterano de la máquina salió de cambio apenas en el primer tiempo de juego contra el León en el repechaje de la apertura 2022. Se ha revelado que el defensa habría jugado infiltrado durante gran parte del torneo, pero en el partido frente a los Esmeraldas ya no aguantó más, así que el potro deberá pensarle bien para armar su línea de 5 para el juego de ida contra los Regios. De entrada, se piensa que Guerrero no tendrá actividad hasta el próximo torneo. Además, Ramiro Funes Mori aún no se encuentra listo de sus problemas musculares. Alejandro Mayorga sigue en recuperación de su fractura de Tabique, así que la saga cementera podría estar formada por Rodrigo Huescas, Juan Escobar, Julio César Domínguez, Luis Abraham e Ignacio Rivero. El problema es a quién tendrá en la banca el potro para alguna emergencia o cambio de estrategia. En defensa le queda gente como Jaiber Jiménez y Shaggy Martínez en las laterales, mientras que en la central se deberá ir pensando en la sub-20 con Eduardo Rosas, Mario Iturbe y Alan Subiri.